Sí, está bien, compañero. No hay problema. Esperar que se salga antes. ¿La unidad 2? ¿Ven la pantalla? Sí. Bueno, fíjense bien. Algo que quería ver era la parte de lo que es el laboratorio. Sí, él me preguntó tanto, no pude hacer nada. Fíjense que, bueno, ahí en esa parte, ¿verdad? Ahí dos compañeros trabajaron el ejercicio. Y, bueno, la cosa era que en el ejercicio había un método para resolverlo. Pero, ¿verdad que eso no se enseñó en la tutoría? Fíjense que el método no se iba a ver. Lo que se iba a ver era la cosa de, no lo alcanzamos a ver. El mismo problema hubo el año pasado, que, por ejemplo, va, por eso le preguntaba lo de los ejercicios prácticos. Este, el coordinador, el año pasado, estos laboratorios no existían, era otra modalidad. Entonces, pero los ejercicios prácticos tenían un gran valor y nosotros, por ejemplo, en mi caso yo soy de matemáticas, no soy de informática. Entonces, y esta materia está bastante apegada a programación. Entonces, y Octave, para mí fue algo bien difícil porque hasta me arruiné la computadora intentando instalarlo y no lo pude usar. Entonces, yo, como estábamos en ese tiempo de que estaban cerradas las aduanas y todo eso, entonces, este, el problema por el que yo dejé la materia fue que yo no presenté ejercicios prácticos porque no tenía computadora. O sea, los que logré hacerlos hice con una computadora prestada y compré una, pero me vino cuando ya había dejado la materia. Entonces, sí, ahí, fíjense que. Siempre hay cosas que no se enseñan y eso sí es una dificultad porque, pues, si uno necesita ejemplos para trabajar. Fíjense que, por ejemplo, el ejercicio que estaba ahí, ¿verdad? La, de resolver el sistema de ecuaciones, lo que se iba a ocupar era la, 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 la cosa del punto flotante. ¿Verdad? Que, o sea, yo les dije que leyeran esa parte para ver, para medio tener una idea. Disculpe, yo lo que, lo que yo quisiera es que vaya, todas las evaluaciones y todo lo que se, lo que se nos da, se nos dice, este, laboratorio de tal tema. Entonces, uno se prepara, pero toda la unidad uno es grande, es bien grande. Entonces, este, eso sí, tal vez el coordinador podría apoyarnos en eso de decirnos en qué tema nos vamos a preparar. Por ejemplo, en el libro yo estoy leyendo que el capítulo 2, resolución de ecuaciones en una variable, tiene hasta literal F, método de bisección, método de punto fijo, de Newton. Todos los métodos. Métodos secantes, métodos a la cuerda, métodos, o sea, son un montón. Y como para estarlos haciendo todos, yo creo que es bien difícil. Sería bueno de que nos, nos sugiriera, por ejemplo, tres, que nos diga, vaya, estudien el tal método tres y que de uno de los tres salga. Yo creo que ya estamos un poco más preparados. Sí, pero así no se va a hacer. Yo creo que así no se va a hacer. ¿Verdad? Igual en la cuestión de presencia, de disque presencial no se hace eso. En el parcial se ve, o sea, el parcial para los presenciales, o sea, es de todo lo que se ha visto en el ciclo. Bueno, en el cómputo, ¿verdad? En el cómputo, o sea, y se ven, a veces se ven varios temas, así que, o sea, no es. Pero hay veces que le están tirando a uno ejercicios de un tema que no se logró explicar. Por ejemplo, a mí me salió un ejercicio en recuperación de Neville, Neville, ya así se llama. Y ese tema ni siquiera nos lo explicaron. O sea, no, está en el libro, pero si no se nos explica, es bien difícil, pues, ni ejemplos ni nada. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Oh, bueno, ahí sí, no sé, sí, porque como, pues, si yo, eh, yo como les estaba diciendo a los compañeros, y bueno, a los que me escribieron que, que no podían entregar el ejercicio, les dije que me lo mandaran y iba a ver qué se podía hacer. ¿Verdad? Porque, este, eso es lo, lo más que puedo ayudar yo, porque ahí ya es decisión del coordinador, toda la otra parte, toda, o sea, él arma todo el material, él lo pone en la plataforma, pues, igual uno no puede elegir qué tema, ¿verdad? ¿A qué se van a poner? Así que, voy a tratar de hablar con él, ¿verdad? No le aseguro nada, porque la verdad que es complicado. No, por lo menos un ejemplo, o sea, un ejemplo de cada uno, de que, de que resolvamos un ejemplo de cada uno, de los que nos van a salir y punto. Yo creo que con eso es bastante. Es, sí, o sea, no hay material, porque uno busca en, uno busca libros y no hay, o sea, de métodos numéricos no hay, no es como, como la otra materia, esta análisis real, este, bueno, álgebra moderna es otra de la que no hay material, entonces es bien difícil, ¿verdad? Es poco el material que hay de álgebra moderna. Sí, es poco, sí, es poco, es, bueno, vamos a tratar de, de ver cómo se hace esa parte, pero sí eso de que se le va a decir, este, qué, qué se va, este, qué tema se va a poner, yo creo que eso sí no se va a lograr, ¿verdad? Eso sí no se va a lograr. Eh, la sugerencia sería que, eh, bueno, lo, las cosas que no se logren ver en la tutoría, pues que, que ustedes lo, lo, cómo se llama, lo vayan leyendo y por eso cualquier cosa que tengan duda, me pueden escribir para ver, este, cómo van o cómo es que, si es la solución, ustedes empiecen a trabajarlo y manden alguna cosa para que hayan trabajado, pregunten, este, esa parte, ¿verdad? Eso es, y yo cuando, o sea, yo el rato que tenga tiempo, pues yo le voy a contestar. Normalmente, pues, contacto algo rápido, este, para que, eh, ustedes vayan leyendo, ¿verdad? Porque sí, o sea, y es que usted tiene razón, o sea, un montón de material y, o sea, en dos horas no se puede, o sea, no se logra, pues, este, desarrollar bien el, el contenido, el contenido, eso, porque sí es bastante material. Así que, este, ahí, pues, la sugerencia sería igual que lo, que le hice en análisis real, ¿verdad? Que, este, pues, procuren leer, procuren leer, porque si no leen, va a estar difícil siempre esa cosa. Bueno, esa es la, la cuestión. Este, Buenas, diga. Buenas noches. Buenas noches. Fíjense que yo, con la mayoría de repasos estoy teniendo problemas porque a las ocho estaba programado análisis real y yo estaba inmentalizado que a las ocho análisis real y viendo el chat de métodos numéricos también coincide que hay tutoría de repasos a las ocho. He tenido que salirme de la análisis real para ver si logro escuchar un poquito de métodos numéricos. Entonces, para mí me coinciden las tutorías de repasos el mismo día, análisis real con métodos numéricos a la misma hora, a las ocho. No sé si solo yo tendré el problema. Yo creo que solo usted, porque los demás dijeron que no tenían problema. Usted se conectó en la tutoría del sábado. Sí. Bueno, ahí, según entiendo, todos dijeron de que se podía hacer el jueves. Yo por eso les dije que sí, se podía hacer el jueves. Todos dijeron que sí el jueves, ¿verdad? La solución tan fácil, lo que voy a hacer es, en el caso de esta tutoría, ver la grabación, la parte de la que no he visto. Eso le iba a sugerir. Pero porque sí, o sea, nosotros, nosotros quedamos, pues sí, quedamos que, este, si va a hacer esa, verdad, ese, la tutoría el jueves. Y yo creo que todos estuvieron de acuerdo, no sé por qué, a usted le pusieron la de análisis real, este. Y está programada para las ocho, hoy jueves también. Para, para este día, ¿verdad? Entonces, como usted lo lleva con otro, pero igual, o sea, la tutoría, usted puede ingresar a, bueno, no sé, yo creo que puede ingresar a otro grupo que no le corresponde, creo. Sí, también. Sí, o sea, yo la tutoría de análisis real lo doy el miércoles de repaso, ¿verdad? Siempre a las ocho. Sí. Siempre a las ocho. Sí. Es que solo como usted lleva métodos numéricos. Ajá, sí, ese es el detalle. Pero ahí los demás que llevan con la, este, esta materia, llevan los de métodos, este, métodos y análisis, los dos conmigo. Qué bonito. Por eso no. Tocado así que con usted era llevado las dos materias. No tiene, ¿verdad? No tiene esa parte. Sí. El problema es. Vaya. Bueno, entonces ahí usted, usted considera, ¿verdad? Este, para, para ver si, este, cómo está con el tiempo, si puede estar conectado, si no puede ver la, la, la grabación. Este, ¿vó a estar un rato acá? Igual con el compañero, si tiene actividad a las nueve, pues igual se puede conectar y puede ver, este, la grabación. Este, este, fíjense bien, lo que quería ver era que, este, vieran cómo iban a seguir el, la solución de los, de los ejercicios, ¿verdad? Este, el, allí, el, cómo se llama, el ejercicio les daba un método de cómo resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, ¿verdad? Este, si nosotros teníamos, bueno, el sistema de ecuaciones que les daba era AX más DY igual a E y el CX más DY igual a AF. Entonces, aquí, este, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo, ¿verdad? Hay tres métodos, bueno, tres o cuatro métodos para resolver el sistema de ecuaciones. Esto, ¿verdad? Bueno, hay uno de, hay uno de sustitución, ¿verdad? Sustitución, sustitución, hay uno de reducción, ¿verdad? Eh, hay uno, el, el método gráfico, eh, bueno, y está el de igualación, ¿verdad? Bueno, esos son los métodos para resolver el sistema de ecuaciones. Esto, eh, sin embargo, aquí el, el problema, lo que le estaba era un método para resolver este sistema de ecuaciones sin usar esto, ¿verdad? Sin usar esto, este, eh, bueno, los dos que me mandaron el ejercicio, estaba viendo que utilizaron un método de estos, ¿verdad? Entonces, eh, acá, el, el, ya el ejercicio, ustedes les planteaba que la solución iba de esta forma. Iban a ser, ¿verdad? M igual a C sobre A, ¿verdad? Iban a ser, de uno, eh, igual, igual a, D, este, menos, D menos MB. Iban a ser, a F1, igual a, este, F, menos, M, ¿verdad? Iban a ser, a Y, ¿verdad? Iban a ser, a, a Y igual a, este, F1 sobre D1. Y, eh, y, al final, pues, el, X, iban a ser, este, E, menos, B, Y, ¿verdad? Todo esto, dividido entre, el, A. Este era el método, si se fijan, ya con este, resolvían para Y, y ya con este valor de Y, ya se podían resolver para X, ¿verdad? Este era el método. El, 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 como se llama, ¿verdad? Eh, ya para seguir la solución, ¿verdad? Recuerden que, por ejemplo, el primer ejercicio era 1. 1 punto, eh, 1 punto, este, 1, 3, 0, eh, X, eh, menos, eh, 6, punto, noventa y nueve, es, no, 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 noventa, cero. Noventa, cero, Y, igual, la, este, a catorce punto veinte. Catorce punto veinte. Y, este, este, la otra, la otra ecuación era, eh, ocho, ocho punto, este, once, cero, X, eh, más doce. Punto veinte, X, eh, igual, a menos, cero punto, este, trece setenta. Trece setenta. Bien, entonces, acá ustedes podían sacar, ¿verdad? Este, los valores. Entonces, eh, si querían, lo podían, este, convertir primero a, a punto flotante, sino elegir los, los valores, ¿verdad? Para todas las letras que se están involucradas y después convertirlo a punto flotante. Le salía mejor utilizar el punto flotante, ¿verdad? Porque se utilizan base diez, ¿verdad? Entonces, este, ¿qué pasa acá? ¿Verdad? Este, para resolver esto, ¿verdad? Lo que, eh, lo que podían hacer era, primero, ¿verdad? Pasar todos estos, estos, a punto flotante. ¿Cómo iba a pasar yo esto a punto flotante? Acuérdese de que esto es como, eh, eh, pasarlos como a potencia de diez, ¿verdad? Este, por ejemplo, eh, uno punto trece, bueno, uno punto ciento treinta, en punto flotante, ¿cómo quedaría? ¿Alguien se, eh, alguien leyó esa parte de cómo pasar esos a punto flotante? ¿Nadie leyó esa parte? ¿Alguien leyó esa parte? Este, lo que sí, eh, lo que se hace para pasarlo a punto flotante, ¿verdad? Estos, eh, estos, estos valores, lo que se hace, por ejemplo, ¿verdad? Este, el uno punto trece cero, lo divido entre diez, ¿verdad? Si yo le divido entre diez, ¿cuánto me queda? ¿Alguien? Me queda cero punto uno, uno, tres, cero, ¿verdad? Entonces, para escribirlo como punto flotante, ¿verdad? Este, este, se escribe como este, por diez, ¿verdad? Si ustedes lo querían, es, bueno, así, porque el diez está a la uno, ¿verdad? Si ustedes querían, lo podrían poner a diez a la uno, o si no, este, escribirlo solo como diez, ¿verdad? Si no, escribirlo así, ¿verdad? Entonces, y eso iban a ser con todos, ¿verdad? Con todos estos, todos estos. Aquí, ¿verdad? Acuérdense que aquí ya pasó de diez, entonces, o sea, ya tengo dos cifras, ¿cómo convierto yo ese catorce punto veinte a punto decimal? Bueno, a punto flotante. Lo que se hace es de forma similar, pero en este caso, en forma similar con este que ya se hizo, ¿verdad? De uno punto trece. Ahora, el catorce se pasa como, dividiendo entre cien, ¿verdad? Por ejemplo, catorce punto veinte entre cien, ¿verdad? Les va a dar, ya pasando el catorce, catorce punto, dos a punto flotante. Bueno, este es igual a cero punto catorce veinte multiplicado por diez al cuadrado. Recuerden que diez al cuadrado es cien, ¿verdad? Y entonces, al yo multiplicar este por cien, obtengo este, ¿verdad? O sea, que con todos iban a ser, ¿verdad? Con todos iban a ser este. Iban a ser este proceso. Y después, lo que iban a hacer era este, bueno, vamos a asignar ya los valores. Recuerden de que, como en este sistema de ecuaciones, la forma general que estaba arriba, era A, era B, era C. ¿Cuál es el otro? T, ¿verdad? E, C, T, y F. ¿Verdad? Esos son los valores. Y entonces, ¿qué valor iba a tener A? Era 1.130, o escrito en punto flotante, 0.1130 por 10 a la 1. Otra cosa importante era el corte. ¿Qué corte iban a utilizar? Iban a utilizar un corte con cuatro dígitos. ¿Verdad? Sé que, si ustedes tenían, en algún momento, les salía 0.1, 2, 1, 2, este, 1, 5, 6, por ejemplo, ¿verdad? Iban a hacer un corte con cuatro dígitos. Entonces, ¿cuál iba a hacer? Ustedes solo iban a escribir estos cuatro dígitos. Estos ya no los iban a escribir, se iban a perder. Eso es lo que iban a hacer, hacer un corte. Y esto, esto, esto es así, ocurría cuando se hacía la división. ¿Verdad? Fíjense bien. Primero tenían que calcular el M. ¿Verdad? Si se fija, el M se ocupaba para todos los demás. Entonces, lo primero que iba a hacer era, ah, yo tengo que calcular M, que es C sobre, A. ¿Verdad? Entonces, yo tengo el C. ¿Verdad? Este, este es el A, y este es el C, que es, es 8.10, bueno, 11, 0, este, en punto flotante, ¿cómo iba a quedar? ¿Alguien? ¿Cómo iba a quedar en punto flotante? ¿Alguien? ¿Alguien? Nadie. En este caso, como solo tiene, este, una cifra antes del punto, ¿verdad? Ahí van a dividir entre 10, al dividir entre 10, les iba a dar 0. punto, ¿verdad? 8, 11, 0, ¿verdad? Multiplicado por 10, ¿verdad? Este era el C. Ah, entonces, ¿cómo iba a calcular el B? Ah, el B es, C sobre, A, y como ya es, eh, bueno, este, aquí me equivoqué, este es el M. Así es, si voy a calcular la M. Ah, entonces, como yo ya sé quién es C, quién es A, ¿verdad? Yo digo, A, M es igual, ¿a qué? A, 0. 0. 0.8, 11, 10, multiplicado por 10, sobre, ¿verdad? Sobre el A, que en este caso era, 0.11, 30, 30, ¿verdad? Multiplicado por 10. Si hacían esa, esa división, ¿cuánto les iba a quedar? ¿verdad? Recuerden que como el 10 se está multiplicando, ¿verdad? Se puede simplificar, y entonces, iban a ser 0.811, 0 entre 0.1130. fíjense bien, les iba a, les iba a dar, les iba a dar, la división, la división les iba a dar, este, 0.0. 0.0, no, la división les iba a dar, 7.17, 7.6991, 1.15, ¿verdad? Esto le iba a dar la división, y entonces, esto, escrito como, el punto flotante, ¿cómo lo iba a escribir? ¿Alguien? Hoy sí, ya creo que pueden, hacer esa conversión, para escribir ese 7.17, 6.169, 11.5, escribirlo como punto flotante, ¿verdad? Yo creo que hoy sí, ya lo pueden hacer, ¿cómo quedaría? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, recuerden de que, para pasarlo a punto flotante, para dividir esta cantidad, entre 10, pero solo, o sea, solo van a hacer el cálculo, dividirlo, entre 10, al dividirlo entre 10, me quedaría, 0.7, 0.7, 1, bueno, y ahí todos los números, que aparecen aquí, van, 7, 7, 7, 7, 6, 9, 1, y 1, 5, ¿verdad? Esto multiplicado por, 10, ¿verdad? Este es el punto flotante, pero, como el ejercicio decía, que se iba a utilizar, un corte, con 4 dígitos, entonces, el corte, lo iban a aplicar aquí, entonces, como iba a ser, el, el, el M, ¿qué valor iba a tener? Ah, iba a tener, un valor, ah, aquí se lo voy a poner, el M, iba a tener un valor, de, 0.7176, multiplicado por, 10, que sería el punto flotante, si se fijan, ahí, vaya ahí, ya tenemos el M, ya tenemos el M, y después, era calcular, ¿verdad? Calcular todos los otros valores, ¿y cómo lo iban a hacer? Como ya tenía M, ¿verdad? Sustituir el valor de D, restarle el de M por P, entonces, ¿verdad? El, lo de punto flotante, la aritmética, ¿verdad? Que, si el punto flotante, es bien importante que ustedes, lo manejen, ¿verdad? Por ejemplo, cómo hacer la división, cómo hacer la suma, cómo hacer, este, la, la multiplicación, cómo hacer la resta, ¿verdad? Eso es bien importante, para, por ejemplo, para, este, para sacar el de 1, ¿verdad? ocupaba el de, menos M, por B. Entonces, eh, ¿quién era B? Era, en este caso, es, menos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, para el modelo del sistema de ecuaciones que está, en este caso, el B tenía que ser, menos, seis punto noventa y noventa y nueve cero, en punto flotante, tenía que ser, este, cero punto sesenta y nueve, noventa, multiplicado por diez, así lo, así van a hacer, ¿verdad? y después, pues, operar. Vamos a ver, eh, vamos a hacer el D, bueno, el D, ¿verdad? Hay que pasar, hay que pasar el D a punto flotante, el D, en este caso, va a ser, eh, doce punto veinte, ¿verdad? Entonces, en punto flotante, en punto flotante, lo que se hace es, dividir esto entre cien, fíjense bien, que si ustedes tienen, una cifra antes del punto, lo dividen entre diez, si ustedes tienen dos cifras antes del punto, lo dividen entre cien, si ustedes tienen cuatro, este, dígitos antes del punto, lo dividen entre mil, ¿verdad? Así, así lo van a ir haciendo, y la escritura, pues, eh, ustedes, el cálculo solo es que lo van a dividir, ¿verdad? Eh, no lo van a escribir, sino que se lo van a dividir, poner el cálculo, y ese, y ese resultado, ¿verdad? Vamos a multiplicarlo por el diez o el, el diez al cuadrado, o el diez al cubo, eh, como hayan dividido, ¿verdad? Por ejemplo, acá, ¿verdad? Este, si va a dividir entre cien, entonces, es, el cien es diez al cuadrado, entonces, el punto flotante, acá, y va a quedar, cero punto doce, veinte, multiplicado por, este, diez al cuadrado, ¿por qué? Porque al multiplicar este, este valor, yo por, eh, cien, obtengo este, ¿verdad? Obtengo eso, ese, ese es la idea, entonces, como para encontrar el de uno, yo ocupaba, ¿verdad? Este, ocupaba el, el de, ocupo también el, 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 vamos a ver, eh, el B, el M, y el D, ese ocupo para el de uno, entonces, ah, este es, el catorce punto veinte, este es el E, ¿verdad? Este es el, vamos a escribir así, entonces, el B, que, el B, que es el que ocupo, ¿verdad? Es, es, menos, ¿verdad? Es menos, seis punto, noventa cero, ah, bueno, noventa y nueve, cero, en punto flotante, eh, va a ser menos, eh, lo divido entre diez, este seis punto, noventa y nueve, cero, me va a quedar, este, cero punto, eh, bueno, menos, cero punto, sesenta y nueve, este, sesenta y nueve, noventa, multiplicado por, diez. Y el M, ¿verdad? Que ya lo teníamos, bueno, que ya está aquí, el M ya está aquí, entonces, el de uno, ¿quién iba a ser? Recuerden que el de uno, van a dar uno, es igual a D menos M, multiplicado por el B. En este caso, de uno, entonces, iba a ser, ¿verdad? El D, que sería, en punto flotante, cero punto doce, cero punto doce veinte, multiplicado, ¿verdad? Por diez, al cuadrado, menos, el M, que es, el M es, cero punto setenta y uno, setenta y seis, cero punto setenta y uno, setenta y seis, multiplicado por diez, ¿verdad? Así, este iba a ir multiplicado, ¿por quién? Por el B, que en este caso es, menos, ¿verdad? Menos cero punto, sesenta y nueve, noventa, multiplicado por diez, multiplicado por diez. Esto era, para el calcular el, el, el D, era el D uno. Y entonces, ¿qué es lo que iba a hacer? Bueno, como aquí tenía una resta, yo iba a escribir, de cero punto doce, veinte, multiplicado por diez al cuadrado, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Menos por menos, ¿verdad? En la ley de los signos, ya ustedes deberían manejarlo, ¿verdad? Menos por menos, es, bueno, sea accesible, menos por más, menos, y menos por menos, más, ¿verdad? Entonces, aquí yo iba a escribir más. Y el resultado, el resultado de multiplicar esto, con esto. ¿Cómo, este, cómo yo voy a obtener eso? Este, lo que iba a hacer era, multiplicar, esta parte, con esta, y después, después multiplicar el diez, ¿verdad? Con el diez. Si ustedes multiplicaban, si ustedes multiplicaban, este, cero punto setenta y uno, setenta y seis, por, cero punto sesenta y nueve, noventa, quedaba, cero punto, cincuenta dieciséis. ¿Verdad? Este, esta multiplicación, les iba a quedar, más cero punto, cincuenta, dieciséis, cero, veinticuatro, y esto multiplicado por, diez al cuadrado, ¿verdad? Diez por, diez. Entonces, ahora, yo tengo, yo tengo un diez cuadrado acá, y tengo un diez cuadrado acá. Entonces, ¿cómo hago esto? Ah, bueno, entonces, solo sumo esta parte, ¿verdad? Solo sumo esta parte. Y entonces, al sumar eso, yo iba a obtener, ¿verdad? Ah, primero, hay que hacer el truncamiento. ¿Verdad? En este, en este, primero hay que hacer el truncamiento. ¿Cuál iba a ser el truncamiento? Acuérdense que iban a ser, cuatro dígitos. Entonces, en este caso, iba a ser, cero punto, doce, veinte, multiplicado por, diez al cuadrado, más, cero punto, cincuenta, dieciséis, multiplicado por, diez al cuadrado. Diez al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que, este, ¿qué es lo que se iba a hacer después? Bueno, sumar. Como yo tengo este, ¿verdad? Este mismo, ese no lo voy a tocar. Lo que voy a hacer es sumar esto, con, esto. Sumar esto. Al sumar eso, ¿cuánto me iba a quedar? Bueno, si ustedes van siguiendo los cálculos, me iba a quedar cero punto doce veinte, más, cero punto cincuenta dieciséis. Entonces, me iba a quedar cero punto sesenta y dos treinta y seis. sé que me iba a quedar acá. Este. Como ya trunqué acá, este, pues, va a ser, aproximadamente, ¿verdad? aproximadamente cero punto, este, sesenta y dos treinta y seis. Cero punto sesenta y dos treinta y seis, multiplicado por diez al cuadrado. Y ya tenía el valor para de, ya tenía el valor para de, el valor de m, y después tenía que seguir encontrando los otros valores. Y de esta forma lo iba a hacer. Al final, pues, la respuesta, la respuesta, era, X igual a, a dos punto cuarenta y seis cero, y Y igual a menos uno punto sesenta y tres cuatro. Se viene de ir a E, va a ser, siguiendo todas esas, esas operaciones. Con el, con el ejercicio dos, era el, es seguir el mismo método, ¿verdad? Y si, se fijaban, ahí tenían, en la segunda ecuación, tenían, este, menos dieciocho punto once X, más ciento dos, punto dos Y. ¿Verdad? Entonces, ahí, ahí ustedes, este, tenían, por ejemplo, ese, ese de, de ciento doce, punto dos, tenían que dividirlo entre mil, para que, este, le diera el punto flotante, o sea, si no, ¿verdad? Una forma fácil de hacerlo es que, si yo tengo, por, por ejemplo, los puntos flotantes, una forma fácil de hacerlo es que, si yo tengo, por ejemplo, uno punto, dos, ¿verdad? En punto flotante, este va a ser, ¿verdad? cero punto, doce, multiplicado por diez. Si yo tengo, doce, punto, tres, cinco, digamos, en punto flotante, ¿verdad? Este va a ser, este, cero, punto, eh, doce, treinta y cinco, treinta y cinco, eh, multiplicado por, diez, al cuadrado. Si, este, si yo tuviera, por ejemplo, ese ciento doce que tenía, ciento doce punto dos, ¿verdad? En punto flotante, iba a ser, cero punto, eh, once, veintidós, multiplicado por diez, al cuadrado. Ya. Eh, si hubieran tenido, por ejemplo, cien, este mil, ciento doce, punto tres, ¿verdad? ¿Cómo iba a quedar en punto flotante? Pues, iba a quedar de esta forma. Cero punto, once, doce, tres, multiplicado por, diez, a la cuatro. O sea, si, si notan, ¿qué es lo que va haciendo? Ah, el número, ¿verdad? Lo escriben como punto decimal, o sea, el cero, cero punto, ¿verdad? El número que está, si se fijan, eh, por ejemplo, cuando solo tengo, un número entero, o sea, un, un dígito, antes del punto decimal, este, yo lo multiplico por diez, o sea, le pongo cero, y punto, el punto, después del punto, coloco el que, el número que aparece acá, y después, todo lo que aparece aquí, y eso lo multiplico por diez. Cuando tengo dos dígitos, antes del punto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Ah, coloco cero, coloco punto, y después del punto, yo coloco las dos cifras, que están antes del punto, y después, lo que está después del punto, y eso lo multiplico por diez, al cuadrado. Cuando tengo tres dígitos, antes del punto, lo que hago es lo mismo, ¿verdad? Escribo cero, escribo el punto, escribo el valor que está antes del punto, y después, ¿verdad? Coloco el número, los números que están después del punto, y eso lo multiplico por diez, al cubo. Si, si hay cuatro dígitos, antes del punto, entonces, lo que hago es, de la forma similar, ¿verdad? Lo escribo de esa forma, ¿verdad? Y, en ese caso, ¿verdad? Lo multiplico por diez a la cuarta. Esa es, esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea de los puntos flotantes. Y bueno, los cortes, pues ya los cortes, ahí sí, ¿verdad? Y, por ejemplo, en este, fíjense bien que en este ya tienen, este, cinco dígitos después del punto, ¿verdad? El corte, ¿verdad? El corte que se tiene que hacer, por ejemplo, siete, cuatro cifras, en este caso, si va a ser el corte, aquí, ¿verdad? Once, doce, iba a quedar, ¿verdad? Eso iba a ser el corte. Así. Y no sé si alguien tiene alguna duda con esto de los puntos flotantes, de cómo pasarlo a puntos flotantes. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Alguien? Eso lo quedó. Luna. Es bastante largo el procedimiento, y yo creo que media hora, pues, estaba un poco difícil. Sí, o sea, era de trabajar rapidísimo con eso. Sí, y de paso a escanearlo y enviarlo, pues, solo en escanear y enviarse está más de diez minutos uno. Sí. A los, si los siguientes laboratorios vienen así, sinceramente, están diseñados para que no pasemos. Pero igual, el tutor nada más no es quien diseña las evaluaciones y todo eso. Sí, pero, o sea, todo el trabajo que hagan, a ustedes, si no les gusta el tiempo, lo pueden, me lo pueden mandar, y yo veo que se puede hacer. Claro, como yo le estaba diciendo a los compañeros, yo no, este, o sea, yo no les prometo nada, porque si, si el coordinador no acepta, entonces, no, no se puede hacer mucho. Sí, sí, créanme que le comprendo, y, y sé, sé todo. Muchas gracias, por lo que nos ha explicado, yo voy a ver la, voy a ver la grabación, no sé cuándo va a estar disponible, porque si necesito, este, practicar ese ejercicio, es bastante largo el procedimiento. Es largo, es largo, la verdad. Así que, este, practique, bueno, este ejercicio, resuélvalo, resuélvalo ya para, para, para que practique, y pues tal vez, en algún momento, le va a servir. Entonces, practíquelo, es la idea, de que lo practiquen, verdad, así que, y, sugerirles que, sí lean, verdad, lean, porque ustedes saben, de que en una tutoría, de dos horas, todo el material, que le está, no se abarca, en la, es que la, en la, en teoría, la tutoría, debería, es, verdad, es, que, ustedes, ya han leído el material, y algunas cosas, que ustedes no comprenden, las pregunten ese día, esa es la idea, por eso, es que, a los 15 días, se está viendo un material, que es grandísimo, dedicarse a la carrera, o sea, uno, bueno, en el caso, del tutor, pues, este, si no han leído, usted ya, yo que no se avanza mucho, pero, si ustedes leen, sí, yo creo que sí, sería bueno, para que lean, y que, ya tengan las preguntas, específicas, para preguntar, mire, qué tal, qué pasa con esto, o cómo se hace, esto específicamente, porque, si no, sí, la verdad, que sí, va a estar complicado, la que, sí, no sé si va a explicar más, si no, me tengo que desconectar, ya son las nueve y nueve, sí, no, sí, lo, lo dejamos de ahí, ¿verdad? Y nos vemos el sábado, vamos a seguir. Muchas gracias, la unidad dos, para el sábado, entonces, sí, la unidad dos, para el sábado, vaya, buenas noches. Gracias.